Si ya no puedo, hermanos, vaya a mí, que me pueda venir a terminar de ayudar a estar en esta vida. Ya estoy cansado, hermanos. Ya estoy cansado, hermanos. Que se cuide, hermano Joel, en ese don que tiene, y el otro también que lo cuide, los dos. Amén. Llegaronse los tiempos, cumplirse los días, y aquella profecía que el Señor habló. Contigo hace del templo, al monte los corridos, palabras vivas señales lo dejó. Contigo hace del templo, al monte los corridos, con palabras vivas señales lo dejó. Contigo hace del templo, al monte los tiempos, cuán ruedas van pasando. Señales demostrando, ante Cristo que vengan. Contigo hace del templo, en Cristo que vengan. En Cristo que vengan. Dios habla por los aguas, Dios habla por los vientos, y ya se hace que el tiempo, en Cristo que vengan. Señor, con Dios, yo sé que el tiempo, en Cristo volverá. Cuando el tango fluido, las armas se superan. Cuando el tango fluido, la tierra se acalera. En el rey de sierva, la iglesia de Guadalajara En el rey de sierva, la iglesia de Guadalajara Son genuin strengths, pecades, aationales Con-triados de jól y hallos Si él nos va borrado con su Ventafiull En el rey de sierva, el rey de sierva Si quede currentemente a ese Eres fueοb, el rey de sierva En el rey de sierva En el rey de sierva, el rey de sierva ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!